¡Bien! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi vídeo! Hoy, vamos a jugar a Peppa Parpy. A Peppa... Par... Bueno, vamos a ver la canción. ¡A jugar bien! Elige una ranura para esta partida. ¿La primera? Escribe tu nombre. Yo me llamo... Irene. Elige el icono que más te guste. La fiesta de Peppa. Vamos a jugar. ¡Bien! Vamos a elegir... Mira, aquí están las cartas, los regalos, la tarta, las canciones, los juegos, ¿no? Aquí están los juegos. El regalo y la piñata. Aquí está el álbum. Bueno, vamos a empezar por las cartas. Ayuda a Peppa con las invitaciones de la fiesta. Toca los botones para elegir cosas con las que decorar la invitación. A ver, se le queda amarilla. Ah, mira, muy chula. A ver, aquí. Para aumentar o reducir el tamaño de las pegatinas, mueve los dedos sobre la pegatina en pantalla. Mmm, vale. Mmm... Aquí. A ver qué tenemos. A uno de las jirafas. No. Le vamos a poner este burrito a Peppa. La... La... La invitación se... Se tiene que poner así... Mmm... Y a ver... Mmm... Bien. ¿No? Ahora apretamos a la carta. A mandar. ¿Quieres guardar esto para otra ocasión? Claro. Toca la casilla en la que quieres guardarla. La primera. No olvides pegar un sello en cada sobre. Eh... Pep... George... Introduce el sobre en el buzón. Susi Sip. Richard Rabbit. Danny Doof. Rebecca Rabbit. Pedro Pony. Y... Soy Cebra. Viene el señor Cebra para vaciar el buzón. ¡Bien! Otra vez... No. Solo una vez. Continuar. ¿Puedes ayudar a Peppa con las bolsitas? Elige una bolsita. Decora la bolsita con bonitas pegatinas. Oink. Cuando termines de llenarla, toca la casilla. Una florita. Tan. Como es el cumple de Peppa, pues le voy a poner cosas bonitas. Que le gustan a Peppa, le gustan los animales. Bien. Ahora, elige las cosas que pondrás en la bolsita. No quiero una manzana, gracias. Caramelos. Caramelos. También necesitamos fruta. Cuando termines de llenarla, toca la... ¡Buen trabajo! ¿Puedes ayudar a Peppa en la cocina? ¡Claro! Toca los ingredientes para añadirlos al cuenco. ¿Huevo? Remueve la mezcla del pastel con la cuchara. Ahora, elige el molde. Toca el molde para verter la mezcla. Muy bien. Ahora, ponlo en el horno para hornearlo. Te pasará todo bien. ¡Ya está! ¡Bien! Toca el colador para tamizar el azúcar. Toca la jarra para añadir el agua. Elige el color del glaseado. Mezcla el glaseado con la cuchara. Elige el relleno del pastel. ¿Le gusta el Peppa? ¡El chocolate! Toca el pastel para glasearlo. A ver, solo se puede glasear la parte de arriba. Si yo quiero glasear por abajo, no me deja. Pero solo puedo glasear por arriba. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ahora, pondremos los adornos. Se va a quedar muy bonita. Como se cumple de Peppa, a Peppa le gusta mucho rosa, ¿no? Pues vamos. No sé cuánto año cumple, pero le voy a poner muchas velas. No sé cuánto año cumple. No lo sé. Pero le voy a poner de decoración las velas. ¡Ya está! ¡Buen trabajo! Continuar. Peppa está muy emocionada. La fiesta está a punto de empezar. ¡Ya vienen sus amigos! ¡Juguemos a sillas musicales! Elige a los personajes de esta partida. Mueve el personaje de cada jugador a su zona de la pantalla. Toca tu zona de la pantalla para mover a tu personaje. En cuanto dejes de tocar, tu personaje se sentará. ¡Cielos! ¡Ya no queda ningún asiento! Mueve un poco el dedo para que tu personaje se mueva más deprisa. Ahora retiraremos una silla. Con una coronita. ¡Cielos! ¡Ya no queda ningún asiento! ¡Qué mal! Ahora retiraremos una silla. ¡Cielos! ¡Ya no queda ningún asiento! ¡Cielos! ¡Ya no queda ningún asiento! ¡Ahora retiraremos una silla! ¡Cielos! ¡Ya no queda ningún asiento! ¡Oh! ¡Nuestro personaje ha encontrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Cielos! ¡Ya no queda ningún asiento! ¡Ahora retiraremos una silla! ¡Es la última ronda! ¡Sólo queda una silla! ¡Cielos! ¡Ya no queda ningún asiento! ¡Y el ganador es Pedro Pony! ¡Bien! ¡Ah, no, chico! ¡Continuar! ¡Juguemos a pasar el regalo! ¡Bien! Elige a los personajes de esta partida. Mueve el personaje de cada jugador a su zona de la pantalla. Y siempre voy a elegir a Peppa porque es su cumpleaños. Cuando suene la música, toca tu zona de la pantalla para pasar el regalo. ¡Al cabra adentro! ¡Oh! ¡La música se ha detenido! Toca el regalo para desenvolverlo. ¡Un caramelo! Sigue jugando. ¡Hay que apretar! ¡Oh! ¡La música se ha detenido! ¡A lo que se pone verde! ¡A lo que se pone verde! ¡Buen trabajo! ¡Hasta que se haga más prendido! ¡Mira cómo! ¡Si Rebeca a Rabi se ha puesto verde, pues ya aprieto a Rebeca a Rabi! ¡Oh! ¡La música se ha detenido! ¡Toca el regalo para desenvolverlo! ¡Vaya! ¡Otro caramelo! ¡Anda! ¡Otro involtorio! ¡Sigue jugando! ¡Este juego va muy bien para los pequeñitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡La música se ha detenido! ¡Toca el regalo para desenvolverlo! ¡Bien! ¡Sigue jugando! ¡Oh! ¡La música se ha detenido! ¡Toca el regalo para desenvolverlo! ¡Genial! ¡Otro caramelo! ¡Sigue jugando! ¡Y va a ganar! ¡Oh! ¡La música se ha detenido! ¡Toca el regalo para desenvolverlo! ¡Y la ganadora es Rebeca Rabi! ¡Bien! ¡Continuar! ¡Juguemos a Piñata! ¡Bien! ¡Elige a los personajes de esta partida! ¡Mueve el personaje de cada jugador a su zona de la parte! ¡Ahora ya los chicos! ¡Quitad los lazos por turnos! ¡Ahora ya los chicos! ¡Sí! ¡Recoge las monedas lo más rápido que puedas llevándolas a tu zona de la pantalla! ¡Algunas monedas valen más que otras! ¡Algunas monedas valen más que otras! ¡Y la ganadora es Peppa! ¡Bien! ¡Una fiesta genial! ¡A ver! ¡Todos han tenido un día fantástico! ¡Uy! ¡El álbum! ¡La Peppa de los regalos! Peppa le ha gustado mucho la tarta ¡Vamos a pasar! ¡El cartero recogiendo las cartas! ¡Mamá con todo eso jugué! ¡Mamá! ¡Pig! ¡Pepa Pig! ¡Y George! ¡Y George Pig! ¡Cogiendo! Con los regalos en la mesa ¡Ahí está mamá con los ingredientes! ¡Mamá sacando el pastel! ¡Ahí está! ¡Pasamos de páginas! ¡Ahí están todos los invitados de Peppa pasando! ¡Jugando a las sillas! ¡Jugando a las sillas! ¡Ahí están pasando de regalo! ¡Ahí están con los regalos jugando! ¡Con la piñata! ¡Ahí están las piñatas! ¡Con monedas! ¡Y ahí están todos! ¿Lo veis? ¡Bien! ¡La fiesta genial! Bueno chicos Espero que les haya gustado este vídeo Y nos vemos a la próxima ¡Chao!